Ahorita El mundo es de él arriesgado y el que se duerme se queda Anímate a darme un beso para que veas lo que es bueno Así tal cual como eres, yo no te pongo ni un pero A todo existen niveles, pero este es del mero bueno Y no falta mucho pa' verte en mis brazos, el destino solo se está acomodando Y entre más difícil, más bueno el trofeo Yo estoy dispuesto a hacer lo que quieras con tal que seas mía Y que no se puede eso no me lo digan porque más me aferro Y si algo me gusta, más ganas le meto Y no falta mucho pa' verte en mis brazos, el destino solo se está acomodando Y entre más difícil, más bueno el trofeo Yo estoy dispuesto a hacer lo que quieras con tal que seas mía Y que no se puede eso no me lo digan porque más me aferro Y si algo me gusta, más ganas le meto